acá está anulada la calefacción porque puse de acá esta manguera con forma de u originalmente salen dos dos mangueras rectas que entran ahí una en cada caño esta es la entrada alrededor de la calefacción y la salida entonces el agua sale de acá se mete en ese caño y después sale por el otro y vuelve acá no originalmente estaba así dos mangueras rectas y ahora yo lo ponteé bienvenidos a un nuevo vídeo si el auto les levanta temperatura puede ser que les pierda por acá este es el circuito de la calefacción yo acá tengo fuga ahí me pierde y me levanta temperatura cada rato y en este momento justo estoy de viaje así que lo que voy a hacer es anular la calefacción así el agua no circula por ahí con unas mangueras que hay ahí debajo del capote me levantaba temperatura al auto le fui agregando llegué donde tenía que llegar pero bueno arreglar eso es otro tema porque hay que desarmar todo sacarle eso ver ahí por donde pierde no es tan sencillo arreglar ahí y hay que ver si quizás hay que comprar repuestos entonces como hace calor y no hace falta la calefacción lo voy a anular voy a abrir el capote estas son las dos mangueras acá hay dos mangueras una entra el radiador el radiador de la calefacción o sea lo que calienta el auto justamente la calefacción digamos una va y otra vuelve yo lo voy a hacer voy a hacer un puente voy a sacar la sabrezadera y voy a hacer como una una la saco y con la otra hago una u así evito que el agua vaya al circuito de la calefacción o sea como que queda circulando acá dentro voy a hacer un puente de esta manera anula de la calefacción pero me salgo de la pérdida de agua porque el problema yo tengo que me pierde me pierde agua por ahí es un arreglo provisorio para poder andar el auto bien voy a usar una pinza de punta acá son las abrazaderas voy a empezar primero por acá atrás aprieto la abrazadera y ahora saco la manguera bueno ahí salió no pude firmar muy bien con las dos manos pero bueno ahí salió esta manguera con mucho cuidado de no desconectar otra cosa de no forzar nada bueno yo ahora voy a sacar o desconectar la otra aprieto la abrazadera con la pinza ahí está y ahora la saco esta costó que estaba un poco más dura pero salió hay que apretar la abrazadera y le muestro cómo funciona la abrazadera con la pinza si haces así la abrís así funciona la abrazadera bueno ahora con esta manguera la pongo acá y pongo la abrazadera se entiende pasa que no hay poco lugar hay muchas mangueras es todo un digo esto pero ahí sería vieron que acá hago una U y el agua sale por acá circula por la misma manguera y baja es lo mejor que puedo firmar mejor que eso la verdad que no puedo firmar bueno y ahí entró ahí está el puente hecho el único tema que acá me quedó un poco aplastada la goma al doblarla la manguera entonces voy a ponerle un precinto acá para que apriete un poco y que pueda circular mejor el agua le puse un precinto para que apriete un poco quedó un poquito plegada igual pero no tanto como antes ahora voy a ponerle llenar el depósito con agua y probarlo bueno finalmente así es como quedó al final la cambie la manguera porque no me convencía fui a un lubricentro y bueno les pedí una manguera curva esta más o menos la pude doblar igual queda un poquito plegada pero no tanto como la otra acá el agua circula sin problemas la otra estaba muy doblada bueno el proceso es el mismo ahí están las abrazaderas a ver si se ve si saqué las abrazaderas y las volví a poner y puse la manguera a saqué la otra porque no me convencía porque porque tuve un problema que el coche me levantaba temperatura no sé si fue por esto le quedó aire pero bueno ante la duda cambié esa manguera porque no me convencía que quedaba muy plegada puede ser que me haya quedado aire en el sistema de refrigeración y por eso quizás me levantaba temperatura de los momentos también lo pueden empujar si se animan acá hay un acá en el radiador eso de ahí un taponcito eso de ahí no eso de ahí lo desenroscan y sale un poquito de agua quizás le sale agua con aire y después lo vuelven a enroscar eso para sacar los restos de aire pero bueno ahora anda perfecto la camioneta tengo puenteada eso es todo espero que les haya servido el vídeo así y la aflojas la brisa se me fue un tipo entra a una librería tienen libros sobre el cansancio no están todos agotados